Vamos con Cristina Navarrete en vivo desde Manhattan. Cristina, ¿a quién es afecta y de qué manera? Jaime y Jorge, básicamente les explico que esto consiste de una base de datos llamado una lista negra. Bueno, si su nombre aparece en esta lista, es básicamente como una señal para el dueño del edificio de que usted no es buen candidato para ser inquilino. Muchos están criticando esta lista diciendo que la información que da es incompleta, además que es injusta. El rentar un apartamento en Nueva York no es tarea fácil, ya que se necesita completar requisitos específicos. Es difícil porque exigen demasiado y a veces la condición de vivienda no lo amerita. Ahora se ha hecho más complicado ser aprobado ya que varios dueños de edificios optan por usar sistemas que ofrecen datos de información para determinar quién es un buen inquilino, incluyendo la llamada lista negra de inquilinos. Me parece que es muy injusto porque no pueden poner a todo el mundo en esa lista negra. Creo que la persona tiene derecho a tener una vivienda digna y que le den la facilidad de poder vivir. El concejal Ben Callos sugiere una legislación que requiere información completa de esta lista. El concejal Callos dice que las listas negras son malas. Asegura que hasta el momento las empresas solo dan información limitada del por qué aparece el nombre de un inquilino en la corte de vivienda. Es decir, que las listas no informan si la persona fue a corte para defenderse. Estas compañías que hacen estas listas no dan la información correcta. Lo que la legislación hace es que, número uno, pueden recibir multas y, número dos, las personas afectadas pueden poner demandas. Entre algunas de las empresas que nombra el concejal está TransUnion, quienes explican en un comunicado en parte que no crean ni venden listas de consumidores quienes han ejercido sus derechos en las cortes de vivienda. El concejal Callos dice que esta legislación aún está en proceso. Dice que si usted tiene cualquier pregunta o quiere apoyar esta legislación, puede contactar al concejal de su distrito. Desde Manhattan, yo soy Cristina Navarrete, Noticiero Telemundo.